Y mira, como te has pagado, yo te quiero dar Como te has pagado, como te has pagado No me gusta ser loro, no me gusta ser loro Todas las formas, y yo por mi pobreza no me disculpa Y yo por mi pobreza no me disculpa Vamos a mirar, que si vieron, para ti, que si vieron Ay, 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 y donde están las familias? Ay, 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 ay ¡Suscríbete! 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 Sigue, 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 sigue. Como puedes, como puedes. Ay, ay, ay. Vamos, 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 vamos. Mué vós, mué vós, mué vós. Dogs, you dance. Como te mueves, you never live. Para que te crean que te creces en este mundo de tu vida Nada me importa, no procederá hasta que te crezca ¿A dónde llegará el cinturón? ¿Por qué no puedas estar en el mundo? ¡Eso, mamá! ¿A dónde llegarás el cinturón? ¡Me cambiará el cinturón! A luz de mi rellora y después dite tu voluntad Para que te crean que te crezca Si te crezca el colón no te pude Nada me importa, no procederá hasta que te crezca A donde llegaría a visitar tú, sobre tu sitio, sobre tu sitio Porque no puedo ser sabiendo, pues me escribí a tu sitio Vamos a ir! ¡Eso! ¡Vamos a ir! Para la linda gente de chicas Para ti, Jenny Jenny de mi corazón ¡Eso! ¡Vamos a ir! Sé que en mi salir yo no me perdí Sé que en tus miradas no me perdí Porque en el suelo aporte me explico Ya que tus pasos me restan de tu alma Tenía que me ha hecho una seriedad Más que no ríes, son de mi vida Amor verdaderos, no sin un sin No correré y no se sin de mí ¡Eso sí! ¡Fuerran! 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 Sé que mi cariño no te merece ¡Fuerran! ¡Fuerran! Sé que tus miradas a otras queriden Como chicas Semillas que caes sobre una tienda Tomas que el origen nunca perdida Amor verdadero no se consigue Tanto por dinero sin ser en el lugar Y ya no hay más cuenta que tardes Mira que soy solterita, mamón Y ya no hay más cuenta que tardes Mira que soy solterita, mamón ¡Ahora! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ey! ¡El Domingo, pinche! ¡No la solta enseña! ¡Eso es la pateadita, las mujeres! ¡Muevas, muevas, que luchan! ¡Ay, dale, dale! ¡Vamos, chicas! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Saltante arriba! ¡Saltante arriba! ¡Saltante arriba! ¡Caboyeni! ¡Eso con suelo! ¡Ey, ey, ey! ¡Eso sí! ¡Agua, venga, agua, agua! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso! Eso, eso Ya no pueden los varones Asigan las mujeres, si o no chicas Ya no pueden los varones, si o no Senta las mujeres Senta las mujeres Una más, una más Eso, vamos Coyenta, si miro Sigue, recibiando Como se luce Los regalones de la ruta Eso, vamos Salud, salud Esa es cervecita Cervecita, pero no es cervecita Río, me voy a río En tus corrientes Cervecita, mi cena No quiero llorar No quiero sufrir Por un minato que no te quiero Te quise que soy batalleta Me diste que soy batalleta Me diste que soy batalleta Si soy yo una batalleta ¿Para qué? ¿Para qué? Eso, vamos Me diste que soy batalleta No quiero si Si me quieres Tú no me quieres Te quise ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!